Gracias, bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. La lista de muertes a causa de la mortal enfermedad del coronavirus sigue en aumento en Santiago. Las muertes más recientes son la de la doctora Ginette Pérez y el músico Domingo Rodríguez, conocido como Mingo Motoneta, residente en el sector de Pueblo Nuevo. Nos duele porque son enfermeras, médicos que se forman para darles respuesta a la sociedad. La muerte del músico Mingo Motoneta también ha sorprendido, ya que en varias ocasiones se había manifestado que el COVID-19 era un invento. Aquí no hay coronavirus, eso es mentira. Él era una persona muy querida en Pueblo Nuevo. Yo mismo me enteré que estuvo enfermo cuando me dijeron ayer en el día de hoy que Mingo murió. En tanto que enfermeras del Hospital Estrella Oreña se manifestaron hoy para exigir que se habilite otro centro para coronavirus en Santiago. Que no procede porque es un hospital viejo, donde la estructura no está adecuada para recibir a este tipo de pacientes tan complejos. No tenemos climatización, no es justo que un personal de enfermería se ponga un kimono como está el clima actualmente. Puesto que esta es una enfermedad que no conocemos y nos estamos contagiando. Este jueves fue cerrado el mercado de pulgas en Santiago para evitar aglomeraciones. Como un atentado a la vida calificaron los ambientalistas la contaminación que se observa en las aguas de los canales de riesgo y el embalse Tavera-Bao. Dicen que solo de los canales Ulises Francisco Espaillat y el Mercier Bogar han sacado más de 5 toneladas de plásticos. Hemos podido notar que hay mucho plástico, mucho vidrio y hemos querido traer con la parte de reforestación toda esta zona. Asimismo en el embalse Tavera-Bao, fuente que suple de agua a Santiago, Moca y La Vega, dicen la situación es dramática. Porque creen que la cañada y los ríos son los vertederos y no es así. Estamos contaminando toda el agua del país y nosotros estamos bien preocupados por este problema que nos trae causa a la zona baja de lo que es Santiago. Señalan que las intervenciones voluntarias encuentran neveras, abanicos y otros objetos nocivos al medio ambiente. ¿Cómo vamos a tener vida en un futuro? Imagínense ustedes una mujer de pelo largo y que en 5 años tenga que afectarse su cabeza y bañarse con una toallita húmeda. No, no queremos eso. Porque lo que es la parte Jarabacoa y todos esos afluentes que dan vida a Tavera son los que traen consigo carrocerías de vehículos, todo tipo de pamper, plástico. Entonces desde el Parque J. Armando Bermúdez, que es Pico Duarte, que crea el río, ya que del norte hasta estos lugares debemos crear una conciencia de esa parte alta que es la que está contaminando a Tavera. Los ambientalistas de la zona norte están realizando operativos todos los fines de semana para preservar los recursos naturales, una tarea a la que llaman a unirse a toda la población. Se trata de Ariel Iliberato, quien fue ultimada a manos de su pareja, Roberto Zarzuela. Según vecinos, el hombre luego de disparar varias veces contra su mujer, huyó hacia unos matorrales donde se suicidó. Estaba sentado allí en mi casa y eso era lo que yo oí, que la habían matado. Puede decir que somos vecinos, sí, que era una chicha buena. Ese muchacho era de la familia también aquí, de los Zarzuela. Ambos cadáveres fueron llevados a la morgue del cementerio del Ingenio para los fines de ley. Según las versiones, ellos habían tenido roces antes y más sin embargo, él ni que tenía hasta querella o denuncia, no sé, de violencia. Si yo me iba a ir a Willy, lo que era algo así, lo había movido de ahí, porque yo lo pasé como cuatro veces y sentaba así y ahí no se movía, ahí se entraba. Los saluderos, ¿qué es lo que? No, tranquilo, papi. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo directamente desde la calle del Sol de esta ciudad de Santiago. Hasta la próxima.